El Departamento de Policía Cesar incrementa controles en zonas y las vías del Cesar, lo cual permite en las últimas horas la captura en flagrancia de cinco personas, momentos en los que hurtaban ganado de una finca en El Paso y transportaban carne de ganado hurtado en zona rural de Valledupar. Es así que los controles realizados por personal de la Estación de Policía de El Paso Cesar llegan hasta la trocha que conduce a la vereda Mata de Queso y a la altura del kilómetro 3, interceptan un vehículo clase camioneta tipo estaca en el cual transportaban tres semovientes, los cuales habían sido hurtados momentos antes de una finca del corregimiento de Guaymaral. Los detenidos fueron identificados como Carlos Torres, Hánez Romero y Juan Rivaldo, así como la incautación de un vehículo de estacas y la recuperación de tres bovinos. Los capturados, junto con los semovientes recuperados y el vehículo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno URI como presuntos responsables del delito de abigeato, quienes se encuentran a la espera que les definan su situación jurídica. En otro procedimiento, a través de controles realizados por la Seccional de Tránsito y Transporte, a través de puestos de control en la vía al Pueblo Nuevo Valledupar, lograron la captura de Heiner Guevara y Emerson Rodríguez, quienes se movilizaban en dos motocicletas, transportando cinco sacos de fibra color blanco, con más de 420 kilos de carne de res en canal, producto de un semoviente que habían hurtado y sacrificado en zona rural del municipio de Pueblo Bello. Heiner Guevara y Emerson Rodríguez fueron cobijados con medida de detención intramural. En lo corrido del año, se han realizado 18 capturas, se han incautado más de 2.700 semovientes por diferentes inconsistencias al momento de su transporte en las vías del Cesar.